En el marco de la temporada Soriloquios y Diálogos Bailados, la compañía Semilla del Aire, de Alicia Bojian, se presentó en el foro Los Talleres. En entrevista, la coreógrafa y bailarina explicó que se trata de un programa con un amplio aspecto visual y sonoro. Esta obra está inspirada en un poema de un poeta argentino, Atahualpa Yupanqui, Tiempo del Hombre. Justamente una invitación a un pequeño viaje, danzado por una mujer, donde va transitando las energías cíclicas de lo humano, lo animal y lo vegetal. Y un poquito como tomando este poema de Atahualpa, este tiempo que transcurrimos en este universo. En esta obra trabajamos conjuntamente con el iluminador, el músico, la bailarina, el restaurista, todos conjuntamente. Es música original, es de un músico que reside en este momento en Rosario, Alexis Perepelicia. Y bueno, ha compuesto la obra, ha compuesto su obra musical para esta apuesta. Y sobre todo tomamos algunos sonidos propios de los lugares donde hemos trabajado. Bajo el auspicio de la Municipalidad de Rosario, Argentina, Semilla del Aire, se estrenó en 2014 y se presentó en México gracias al programa Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, a partir de la invitación del Centro Cultural Los Talleres. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.